Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar, disolver, encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus ruidos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor y el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Que cuando fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das en las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar, disolver, encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus ruidos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor y el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Oh, oh 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 CC por Antarctica Films Argentina